Hola, hola mis niños de cuarto, ¿cómo están? Quiero darles la bienvenida a estas sus clases virtuales. El día de hoy vamos a estar viendo nuestra clase número 5 de la semana 15. Bienvenidos a esta nueva semana. Iniciémosla con la mejor actitud, como siempre lo hemos hecho. Y sabemos que si ponemos buena actitud a todas estas pruebas, pues las pruebas se van a pasar muchísimo más rápido y de mejor manera. Bueno, el día de hoy quiero que ustedes piensen un momentico para ustedes qué significa confesión. ¿Qué puede significar confesión? Muy bien. Entre esos tenemos contar algo que alguien hizo, está mal hecho, ¿cierto? Contar algo o tener algo en mi mente y en mi corazón que yo sé que hice mal, ¿verdad? O contar algo que puede defender a alguien que está siendo acusado injustamente, ¿verdad? Pues sí. Esos son los significados de la palabra confesión. Pero el día de hoy yo quiero ponerlos en contexto. Quiero que nos pongamos en contexto. Y lo mandemos hacia el área de religión, ¿cierto? Y resulta que en el área de religión, confesión es otro de nuestros sacramentos. Es otro de lo que debemos cumplir para poder nosotros llevar una vida espiritual bien recta, como quiere Jesucristo que tú y yo la tengamos. Entonces resulta que ya poniéndonos en contexto en lo que es la palabra confesión, o como sacramento en el área de religión, resulta que la confesión es yo poder limpiar, ¿cierto? Hacerlo por voluntad propia. No es porque mi papá vaya, confiésese, o la mamá vaya, confiésese. No. Lo hago por voluntad propia cuando yo considero que he actuado mal. Que he hecho malas cosas, que he pensado malas cosas, ¿sí? Y que en muchas ocasiones yo se las puedo ocultar a mamá, yo se las puedo ocultar a papá. Pero hay alguien, como siempre se los he dicho, y hay alguien que siempre nos está mirando. Y a ese no le podemos esconder nada, ¿verdad? Y resulta que muchas veces, como le hemos escondido a papá, como le hemos escondido a mamá, o le hemos escondido a muchas personas ciertas actuaciones que se llaman pecado. Por pequeño que sea, es tu pecado, ¿sí? Y resulta que cuando nosotros empezamos a esconder esos pecados, ¿cierto? A guardarlo en el corazón y no confesarlo, eso empieza a dañarme a mí, a perturbarme a mí. En mi salud, ¿cierto? En mis actividades diarias, no voy a poder concentrarme, voy a estar imaginando qué va a pasar si, ¿cierto? Qué va a pasar si lo digo, si no lo digo. Qué va a pasar si mi mamá algún día se llega a dar cuenta que lo hice, ¿sí? Entonces resulta que en nuestra iglesia católica nosotros debemos cumplir esa confesión. Y resulta que esa confesión nosotros a quién nacemos. Ah, pues resulta que hay un sacerdote que está preparado, que tiene la autoridad para que tú puedas ir frente a él y le digas eso que tú tienes en tu corazón que te ha estado atormentando. Eso se llama confesión o reconciliación. Se conoce como el sacramento de confesión o el sacramento de reconciliación. ¿Por qué confesión y reconciliación? Ah, pues resulta que cuando tú cuentas esos pecados, ¿cierto? Digamos, te has puesto a cuentas o has saldado eso que te está ocasionando daño, entonces vas a empezar a tener una reconciliación. ¿Con quién? Bueno, primero contigo mismo, porque ya tú pudiste sacar eso o pudiste contar eso que te estaba atormentando o que tú sabes que está mal hecho y que no lo podías haber hecho, ¿sí? Y te vas a poner en reconciliación con Dios. Ya tú no vas a sentir ese temor hacia Dios porque tú sabes que Dios sí lo sabe. Así tú no lo hayas contado a nadie más, ni siquiera el sacerdote Dios ya lo sabía, o sea que él ya lo tenía anotadito. Pero el día que tú vas y te confiesas y confiesas eso, que te está causando daño, que tú hiciste daño de pronto a alguien, entonces vas a tener esa reconciliación. ¿Cómo se hace? Pues se hace antes de la Eucaristía, ¿sí? Cuando asistimos a la Iglesia, nosotros lo que hacemos es antes de la Eucaristía vamos a un confesionario, ¿cierto? Donde está el sacerdote que tiene todas las facultades para escucharte y tú lo haces en intimidad con él y con Dios. Entonces tú puedes liberarte de ese pecado que te estaba atormentando, que te estaba haciendo daño, ¿sí? ¿Qué pasa con eso, profe? ¿Por qué lo debo de hacer? Pues resulta que es muy importante, como te dije, para tu salud, ¿sí? Para que tú te sientas bien, para que tengas esa reconciliación contigo, con tu espíritu, con tu corazón, con tu cuerpo y para que tengas esa reconciliación con Dios. Entonces, posteriormente a eso, pues tú vas a poder estar en la Eucaristía limpio y vas a poder acercarte a recibir lo que nosotros vimos en la clase pasada, compartir y conmemorar ese cuerpo y la sangre de Jesucristo. Tú ya vas a estar preparado para poder ir y compartir la comunión o la hostia que el sacerdote te va a poder dar como en símbolo de que tú estás reconociendo tus pecados frente a Jesús y que la muerte de Jesús por tus pecados no fue en vano. Chicos, como siempre con cada uno de estos videos, tratando es de que aprendas un poquito más, de que a pesar de que es corto, de que este tiempo no es el requerido de pronto para que tú puedas quitar todas esas dudas, yo sé que te ha servido mucho. Y si lo ponemos en práctica, pues nos va a servir más. Entonces, para los que ya han tenido la posibilidad de hacer su primera comunión, pónganse en cuentas con Dios y recuerden de estar haciendo su confesión. No quiero decir que cada ocho días que yo vaya a la Eucaristía voy a comulgar, entonces voy a confesarme. No, pero sí cuando tú sientas que estás verdaderamente fallándole a Dios y que en ese momento necesitas de una confesión. Chao, chao, los quiero mucho.